El manager, el manager portado, nosotros somos gente que trabaja, somos profesionistas, somos padres de familia, somos empresarios que nos dedicamos a una cosa muy importante, divertirnos y ayudar a la sociedad en general, con el fin común de las monocicletas. Esto nos trae prácticamente a invitar a la mayor parte de la gente que se encuentre, porque estos elementos son masivos, son de diversión, son de relax, tenemos juegos, tenemos convivencia, tenemos comida, hay una hermandad bastante estrecha y eso es lo que tenemos que dar a conocer. El clan motoclub cumple 12 años, son 12 años que hemos estado conviviendo varios compañeros, se ha hecho una relación muy estrecha, una amistad bastante íntima y todo eso cuenta mucho.